Mari Mari, Incheta Luciana Pinién, Inche, Chica Altufe K, Kim Altufe. Buenas tardes, buen día, mi nombre es Luciana, soy estudiante todavía, profesorado de Historia y recién me estoy iniciando como docente en las escuelas medias, he venido trabajando hace muy poquito, pero sí desde la universidad, en mi rol de estudiante, hemos trabajado la educación mapuche a partir también de lo que no está dentro de la currícula formal, sobre todo en la carrera como la de Historia, no aparecían los planes de estudios, no aparecían las aulas y surge como una necesidad de los propios estudiantes mapuches y en ese momento empezar a debatir y a plantear los temas y así es como se empezaron a hacer actividades colectivas, y bueno, fuimos avanzando ya hace unos años con otros también que nos hemos encontrado en los pasillos y también en las calles por distintas luchas alrededor del pueblo mapuche y que nos interpelan justamente por somos luchas. Lo que hemos hecho siempre ha sido alrededor del Guñenci Panto, cuando hay una fecha importante en todo el Guadamapu y nos ha realizado algunas actividades que tienen que ver con la coordinación con las escuelas medias, en el Salón Azul, en la Pagoda, antes de la pandemia, y durante la pandemia hicimos la Buenofoy en la universidad y en distintas sedes de la universidad, algo que no había pasado nunca, y que también generó muchas resistencias y tensiones en algunos otros sectores y en otros sectores adhesiones y una participación importante y para nosotros muy significativa porque significaba el aislamiento de la Buenofoy en Guadamapu, en una universidad que está dentro del territorio. Y en la ciudad, ¿no? Y en la ciudad también, que eso tiene importancia porque algo que nosotros trabajamos muy fuertemente dentro de la universidad es romper el estigma de pensar que los mapuches solos están en el interior, en el campo, sino que estamos también en las ciudades y nos hemos criado producto de la historia que atravesamos como pueblo en las urbes, ¿no? en las ciudades de Guadamapu, en las barriadas de Guadamapu. ¡Gracias! Gracias por ver el video.